Siete mujeres cienfogueras son las primeras pugilistas en la matrícula de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villasana de Cienfogos. Algunas de ellas, practicantes de otros deportes en ese centro. Y las restantes son inclinaciones por la práctica de esta disciplina. Porque es un deporte que me gusta mucho desde chiquita. Y siempre veía la fele y esas cosas y siempre me llamó la atención. Y como abrieron esta visión de bolseo femenino aquí en la IE, quise entrarle en el deporte. Mi expectativa es ganar los Juegos Escolares, ganar el equipo nacional, darle medallas de oro a Cienfuegos y a los Mundiales. Focados ahora que estamos en la preparación física general, están trabajando muy bien lo que es la parte de elevar todas las capacidades, fuerza, asistencia. Y en la parte técnica están trabajando muy bien lo que es la parada de combate, lo que son los desplazamientos, los jopes rectos, que principalmente ya están empezando ahora. La aceptación familiar y de la ciudadanía sobre la práctica de bolseo implica para ellas afrontar patrones patriarcales y tabúes sociales. Al principio no estaba muy de acuerdo, pero como les dije que me gustaba mucho y eso sí, estuvieron de acuerdo con que empezara el deporte. Y como es que me va bastante bien, están muy contentas con los resultados que han tenido hasta ahora. No, mi mamá no quería, a principio me quería que fuera el grimista. Pero a mí nunca me gustó el grimista, me gustó el combate hasta que le dije que al final la que iba a estar en el deporte era yo y la que iba a coger los jopes para yo. La novedad para los entrenadores representa también un desafío y una nueva experiencia que demanda el trabajo integrado del cláutu en esa disciplina. Para nosotros ha sido algo grande ya que es la primera vez que trabajamos con la sembrita. Nos hemos preparado entre todos para salir adelante, para estar unidos, para que los elementos técnicos y convencerlas a ellas de que hay que entrenar cada día más fuerte. Históricamente la mujer cubana en todas las épocas ha sabido afrontar los retos que imponen varios de los contextos sociales en los que se desarrollan. La nueva experiencia deportiva pudiera sumar futuros labros a la disciplina y aportar nuevas preciosas al buque insignia del deporte cubano. Deportiva Primitivo González, Notizurro. ¡Suscríbete al canal!